Hola, ¿qué tal? Estimados alumnos, hoy continuamos con nuestra clase de álgebra y vamos a tratar, terminando ya lo que es funciones, algunas propiedades que tienen algunas funciones como son las siguientes vamos a definir tres tipos de funciones lo que es es válido en general para todas las funciones que ya hemos visto nosotros por ejemplo, la función inyectiva que se denomina también univalente o uno a uno ¿por qué se dice inyectiva? porque a cada elemento del rango le corresponde un único valor del dominio es decir, f es inyectiva, sí y solo sí para todo x1, x2 que pertenece al dominio de la función f con los valores diferentes implica que f de x1 es diferente a f de x2 ahora, o de otra forma, f es inyectiva, sí y solo sí f de x1 es igual a f de x2 entonces se cumple que x1 es igual a x2 probemos que esta función es inyectiva si tengo la función f de x igual a x más 1 sobre x menos 1 probaremos que es inyectiva entonces sean x1, x2 dos valores que pertenecen al dominio de f de modo que se cumpla lo siguiente que f de x1 es igual a f de x2 entonces evaluamos reemplazamos los valores ¿no? en este caso en este lado reemplazo con x1 y en este lado con x2 hago las operaciones y al final llego a la conclusión de que x2 es igual a x1 por lo que estoy probando que esta función es inyectiva entonces recordemos una función es inyectiva sí y solo sí para todo elemento de x que pertenece al dominio de f entonces su función evaluada en f de x1 va a ser igual a f de x2 veamos ahora un teorema un teorema un teorema para realizar esta parte teórica dice que f es inyectiva si toda recta horizontal corta a su gráfica a lo más en un punto por ejemplo si esta gráfica corta corta yo trazo una línea paralela al eje x y corta en un punto entonces f será inyectiva sin embargo en esta función estoy viendo que está cortante en tres puntos entonces diremos que es esta g función no es inyectiva entonces tenemos una forma una forma algebraica de verificar y la otra forma es la forma gráfica ahora estudiaremos la función sobre inyectiva llamada también suprayectiva epiyectiva y suryectiva entonces diremos una función f de a en b f será subyectiva si y solo si el rango de f es todo el conjunto b es decir cuando el rango de la función es igual al conjunto de llegada y luego tenemos que la función inyectiva una función se dice que es biyectiva si es inyectiva y sobre inyectiva a la vez bien así esta parte es parte teórica en realidad esta parte nos va a servir para para hacer para demostrar algunos teoremas más adelante si no se liberan de base para otros temas un poco más complejos dentro del álgebra gracias por su atención nos vemos nuestra próxima reunión y